¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal y bienvenidas a la revisión de un haul de la página Gearbest. Mire, les voy a contextualizar más o menos en tema de fechas y eso. A finales de octubre más o menos del 2017, se contactó conmigo una página china que vende productos por internet, la cual es Gearbest.com. Ellos venden de todo, la verdad venden productos de belleza, productos del hogar, creo que tienen accesorios, cosas para hombres de mujer, algunas cosas de tecnología, etc. Es como la mayoría de las páginas chinas que venden de todo y ellos me ofrecieron un montón para yo hacer un pedido y poder hacerles un haul o una revisión de los productos, obviamente, y mostrárselos a ustedes. Entonces, bueno, este pedido entonces lo realicé los primeros días de noviembre y desde los primeros días de enero más o menos empezaron a llegar las cosas. Les voy a contar las cosas que yo pedí y se las voy a ir mostrando les voy a ir explicando más o menos si me han funcionado, si me han gustado o no. Así que, obviamente, si te interesa ver la revisión de estos productos, te invito a que te quedes viendo el video. La verdad es que la mayoría de las cosas son productos relacionados a la belleza, así que yo creo que va a ser bastante interesante. Voy a partir con unas pestañas postizas. Yo pedí a la página estas pestañas, ¿ya? Que venían con un set de... venía como todo incluido. Costaba alrededor de los 10 dólares. No manejo bien todos los precios porque varios se han actualizado, pero los voy a dejar abajito en la cajita de información en el orden mencionado todos los links a los productos que yo solicité. En esta cajita vienen 10 pares de pestañas postizas. La verdad es que me llamaron mucho la atención cuando las di, la encontré súper bonita porque se ven bastante, bastante naturales. De hecho, la base de la pestaña es de hilo y es como un hilo negro, por lo tanto, es como muy fácil de manipular, no son piezas. El pelito es bastante fino y de hecho algo que me llama la atención es que, sí, bueno, los pelitos son bastante finos y no se ve como una terminación abrupta de cada uno de los vellitos. Obviamente es pelo sintético y esto venía además en el set con una tijerita para poder cortar los extremos. A mí se me olvidó usar y usé otra. Esta pinza que es para poder tomar las pestañas y posicionarla. Y además el pegamento. En este minuto yo ya me apliqué todo, por eso faltaba un par ahí. El pegamento es este. El pegamento no me gustó porque es como una cola fría. Igual se vuelve transparente pero como que no pega bien, como que no se secara bien. Había que aplicar muy, muy poquitito. Bueno, así se ven las pestañas. Les voy a hacer ahora una toma para que la vean. Y la verdad es que lo que me disgusta de ellas es que... A ver, me disgustó el pegamento porque me costó un poquitito aplicarla. Y además me disgustó que son más cortas que mis pestañas. Entonces me hacen ver muy extraña porque me hacen ver como mucho volumen. Sí, se me ven las pestañas muy abultadas pero no me aportan largo. Entonces es muy extraño mirarme la pestaña de cerca y ver que no están más largas de lo normal. Por lo tanto, lamentablemente esas pestañas no me gustaron mucho. Creo que sí pueden ser súper naturales para alguien que realmente prácticamente no tenga pestañas o que tenga pestañas muy cortitas o muy, muy poquititas. Les va a aportar algo. La verdad es que en mi caso, como que mal. Y no me fijé en el largo de las pestañas ni nada. Así que en esta oportunidad las pestañas no me gustaron mucho. Pero sí se sienten como de una buena calidad. Como les digo, no me costó tanto aplicarlas si no fuera por el pegamento. Son bien flexibles y todo. Y mal no se ven, pero tampoco se ven preciosas. En segundo lugar pedí unas brochas, un set de brochas que me llamó harto la atención y que son estas de acá. Las encontré súper bonitas. Son 10 brochas en total, digamos 4 de rostro y las otras 6 servirían un poco más para los ojos o una de ellas quizás para el corrector. Son estas 4 brochas de rostro y estas que son más que todo para los ojos. La forma de la brocha, si se dan cuenta, es bastante peculiar. Es como una especie de gota. El mango es completamente plástico y la brochita es completamente sintética. Se nota mucho. Esto tiene la gracia que tiene bastante peso. Entonces en ese sentido como que te permite ir jugando mucho con la brocha el hecho de que el mango tenga peso, sobre todo en la parte de atrás. Cuando las brochas tienen el mango muy muy ligero, se siente que son de mala calidad. En este caso el peso como que te ayuda bastante a jugar bien con la brocha y eso es súper rico. Como les digo, estas 4 son de rostro y podrían servir, por ejemplo, esta es una buena brocha para el polvo. Yo la utilicé, por ejemplo, para retocar un poco el polvo acá en la zona de los pómulos, cerca de la nariz. Esta tiene una forma un poquitito más redondeada o como más de punta y sería súper buena, por ejemplo, para el rubor. Podría servir para el iluminador incluso. Esta es una brocha que sirve para la base, pero que no me gustó mucho porque la encontré un poquitito tiesa. Como que no... Esta siento que no... Al menos yo no estoy tan familiarizada a utilizar la base con estas brochas lengua de gato, pero podría servir para aplicar tratamientos, cremas, mascarilla, etc. Y además venía esta brocha que es muy buena como para todos los temas de contorno o rubor, porque tiene esta formita así como un poquitito en diagonal, si se fijan. Y esta está así, súper buena para poder hacer el contorno en el rostro. La verdad es que las brochas de rostro las he estado utilizando, la mayoría de las cosas las he querido ir probando antes de hacerles este haul. Y después están las brochas de ojitos. Y esta sí, el mango como igual es grande, abajo como que complica un poco guardarlas, ponerlas en el vasito me ocupan bastante espacio, pero bueno, en fin. Bueno, vienen aquí seis brochas. Dos de estas son lengua de gato, una más grande y una más pequeña. La más grandecita está súper buena para aplicar la sombra, por ejemplo, con brillo en el párpado móvil. No necesitas mojar la brocha y como que toma una buena cantidad de sombra. Y con la más pequeñita obviamente puede hacer lo mismo en algunos detalles. Después viene esta brocha que es como con forma de lápiz o bolígrafo, como se les llama, porque es súper densa, tupidita y redondeadita en la punta. Entonces sirve mucho para aplicar la sombra como de manera precisa e ir dibujando un poquitito con la sombra en el párpado. Es súper súper útil. Además viene una que es parecida pero con la terminación más recta. Puede servir para lo mismo, pero por ejemplo para ir dibujando detalles o aplicar la sombra abajo. Esta tiene, es como entre lengua de gato, pero es más suavecita y tiene una pequeña diagonal. Puede servir, por ejemplo, para dibujar ya las cejas, para delinear con ella, etc. Y viene otra que es redondeadita, no es plana y más pequeñita, precisión, para poder, por ejemplo, aplicar la sombra o el iluminador para aclarar el lagrimal o bajo la ceja y hacer algunos puntos de luz, por ejemplo, o detalles en el maquillaje. Ese set de brochas me gustó mucho. La verdad es que está súper bueno y se siente, como les digo, lo que más me gusta es el peso del mango. Eso como que le otorga una calidad rica a las sombras. Así que la verdad es que ese me gustó. Otra brocha que pedí, que yo no tenía ninguna así, tenía ganas como de probar algo, es esta brochita que, bueno, no tiene ningún nombre ni nada y es de abanico. Venía en su empaque acá y es una brocha de abanico súper grande, miren. Muy muy grande. Es bastante suelta así, no es como tan firme y el pelo simula ser con los colores pelo natural, pero obviamente es pelo sintético. Esta sí la utilicé ahora, por ejemplo, para aplicarme el iluminador, pero no es tan tan precisa porque, claro, o sea, además de que es grande, pero es como suelta. Entonces, pero no está mal. De hecho, esta brocha era súper barata, la pedí como para complementar el pedido. Una de las cosas que recibí con mayor anticipación y que más me gustó, como que me tenía muy muy entusiasmada, fue este limpiador eléctrico de rostro. Bueno, como saben aquí, todas las cosas son de origen chino, así que viene todo en chino. Y es, sí, eso, un limpiador para el rostro de silicona. Es eléctrico, este se carga, pero la verdad es que la batería dura mucho, mucho. Yo nunca, no se me ha agotado, sino que lo he vuelto a recargar para que no se me agote. Viene en su cajita así, yo pedí en el color rosado. Y trae, bueno, traía su cargador que lo tengo enchufado por allá y acá el conector para poder enchufarlo. Tiene esta forma, la verdad es que es como bien ergonómico para poder tomarlo y limpiarte el rostro. Lo único que no me encanta es que siento que igual tienen bastante profundidad los pelitos de silicona, entonces como que el limpiador a mí se me quedaba como entre medio y tenía que sacarlo un poquito para ponérmelo en el rostro. O aplicarme el limpiador en el rostro y luego masajear. Bueno, tiene unos pelitos más finos por acá abajo, unos más gruesos acá arriba, y además en el lado de atrás, estas onditas que eran las que más me generaban espuma, la verdad. Me gustó harto esta parte de atrás y bueno, tiene un par de modos, miren, así se prende. Si lo apretamos de nuevo baja la velocidad. Y si lo apretamos de nuevo se apaga. La gracia es que este tiene un timer que son como 10 segundos, entonces tú vas por zona, por ejemplo acá, empiezas a limpiar, y estás, yo lo masajeaba por ejemplo así, me limpiaba el rostro, después desmaquillarme, y de repente vibra, mira. Y ahí pasas al otro lado. Y lo mismo, cada 10 segundos va apagándose, entonces como que se apaga, se vuelve a prender, y eso te indica que tienes que cambiar de zona. Y lo puedes hacer por ejemplo, acá, acá, arriba, al medio. Esas son como las indicaciones que trae aquí, te dice que vayas como por zona, y claro, como que el mono este te va avisando cuando cambiar. Eso, la verdad es que lo he utilizado bastante, sí sentí, cuando me motivé y lo ocupé dos semanas seguidas, sí sentí que la piel me quedó mucho más limpia, y me gustó harto. Este es un poco caro, pero ahí ustedes tienen que ver en realidad si les conviene o no les conviene pedir. La verdad es que varias de las cosas, bueno, todo me llegó en buen estado, algunas cajitas, por ejemplo, esa que es una caja venía súper bien, y no tuve ningún problema con ningún artículo del pedido, así que si les da confianza a ustedes, por supuesto, lo pueden pedir. Porque acá a mí me costó pillar opciones económicas, sé que en algunas farmacias venden algunos, pero obviamente esto está a una escala muy lejana de lo que es el limpiador Luna Foreo, que se yo, que cuestan ciento y tanto mil pesos acá en el mercado de Chile. Otra cosita que pedí, que también tenía como bien entusiasmada, son estos estampadores, se llama Stamping Nail Art, y son como esponjitas. Esto viene así, como uno de los timbres que nosotros utilizábamos cuando éramos pequeños, entonces, bueno, vienen varios repuestos, vienen cuatro repuestos aparte de este, esto va acá, y con esto tú te puedes estampar la uña. Entonces aquí le puedes aplicar, por ejemplo, dos colores para hacer un degradé, y se ve súper bonito. Yo tengo aquí los repuestos, lo único que me da pena es que, claro, se van a gastar, pero al ser cinco repuestos lo puedes utilizar como diez veces distintas, porque después lo puedes dar vuelta y lo metes hacia el otro lado. Esto costaba muy barato, así como muy barato, entonces lo pedí también como para completar el pedido. Ya, me van quedando menos cositas. Lo otro que les quiero mostrar es este organizador de maquillaje. La verdad es que este organizador de maquillaje me gustó mucho, y lo pedí porque yo sé que acá lo vendan, entonces igual yo les di el dato la otra vez cuando lo mostré por mis historias en Instagram, que lo pueden encontrar en Falabella, lo venden acá en Chile, y hay otras tiendas chinas, obviamente, que también tienen organizadores de este tipo. No todos son idénticos y todo, pero más o menos la funcionalidad es la misma. El espacio es más o menos el mismo, y la verdad es que tiene harto espacio para dejar varias cositas arriba, todo el espacio para poner los labiales, o lápices, o las cosas pequeñitas que tú quieras poner. Y abajo, por ejemplo, yo tengo concentrado lo que es de skincare y algunos maquillajes, y es como muy, muy cómodo para ocupar las cositas, sacarlas, y muy bacán. La verdad es que me gustó mucho. Este igual era un poquitito caro aquí en la página, pero depende de ti, obviamente, si lo quieres pedir o no. Venía desarmado, yo lo tuve que armar, no me costó nada, de hecho se los mostré en un blog, y me tiene muy contenta, yo creo que era así. Eso y el limpiador eran las cosas que yo más quería que llegaran, llegaron en súper buen estado, así que quedé muy, muy, muy feliz con él. Recuerden que todos los links en el orden que yo se los estoy mencionando van a estar abajo en la cajita de información, ¿ya? Bien, me van quedando dos cositas, y de las dos cositas una y media puede ser para alguna de ustedes, porque en realidad a mí me dijeron puedes pedir cosas para ti, o puedes pedir cosas para hacer un sorteo, y el tema del sorteo obviamente favorece a alguien, pero cuando yo pruebo las cosas y se las muestro, también tienen la posibilidad de conocer un producto, si no, a mí no me gusta regalar como algo que no tengo idea cómo es. Entonces, por ejemplo, en este caso pedí estos limpiadores para las brochas, y venían dos, por lo tanto yo uno se los voy a guardar y el otro me lo dejé para mí. Esto funciona así, trae un pequeño como succionador acá abajo, entonces tú lo puedes pegar en una superficie, por ejemplo en el lavamanos, y trae una textura súper buena para limpiar las brochas, también se los mostré en un blog, la idea de esto es para lavar las brochas. Esto es de silicona, y trae unas onditas acá abajo, unas flores, unos corazones y unos puntitos, y tú en esta parte vas frotando la brocha con el jabón que tengas, o el limpiador y agua, y ayuda mucho mucho a limpiarlas. La verdad es que me funcionó súper bien, yo lo pegué en el borde del lavamanos en un momento, o también utilicé esta parte como tapón para el lavamanos, para que quedara con agüita junta, y me funcionó súper bien, porque yo tenía solamente limpiadores que había que tomar con la mano, ninguno como para dejar y poder tener las dos manos libres. Y este otro es exactamente igual, solamente que es en otro color, entonces este yo lo voy a guardar para algún sorteo que tenga próximamente en el canal, o en el Instagram, para que me vayan a seguir ahí también, se los voy a incluir. Me gusta tener como varias cositas e irlas juntando para incluírselas en algún sorteo. Y por último, lo mismo con estas brochas de acá, que estuvieron como súper de moda, brochas tipo unicornio, tipo diamante, con colores, y qué sé yo. La verdad es que este no lo he querido abrir, porque también lo quiero guardar, y las pedí para sortearsela a ustedes. Me gusta que sean brochas cortas, son pequeñas, si se dan cuenta, entonces son súper transportables para alguien que quizás no tenga muchas brochas, y son las mismas que toma para viajar, o bien estas las puede guardar para sus viajes. Y vienen varias brochitas, son bastante, por lo que se ve, son de pelo bien largo, entonces van a ser súper sueltas, se nota que son súper suaves, son de pelo sintético, y se nota que el pelito es muy, muy fino. Y vienen tres brochitas que pueden servir como para difuminar el maquillaje de ojos, y tres brochitas que puedes utilizar para lo que tú quieras en un maquillaje de rostro. Así que esto también se las voy a incluir en algún sorteo, y se las voy a dejar ahí. Bueno, y ese fue entonces el haul de la página Gearbest, espero que haya sido interesante y que les haya gustado. Cuéntenme abajo si les gustan este tipo de hauls, porque también van a venir seguramente próximamente, van a venir seguramente en el próximo tiempo algunos videos similares, así que espero que les haya gustado mucho, que haya sido entretenido para ustedes revisar este tipo de cosas. Cuéntenme si les gusta que les revise cosas chinas, y para una próxima oportunidad que más o menos les gustaría que pidiera para probar. Si te gustó el video, obviamente déjame tu like abajo, algún comentario, comparte el video con quien tú quieras, suscríbete al canal, si quieres también activa la campanita para recibir las notificaciones de mis videos, y nos vemos muy pronto. Un beso muy grande, que estén muy bien. ¡Chao!